Bueno, bienvenidos al vídeo de introducción al análisis del apartado de sucesiones. Aquí os voy a enseñar los conceptos básicos para poder analizar subconjuntos, que van a ser básicamente cotas, bueno, cota inferior, cota superior, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Son cosas que se tienen que saber, que son fáciles, muy fáciles de aprender, pero hay que tener claras. Vamos a empezar con qué es una cota. Tenéis que tener claro que una cota, algo que está acotado significa que está limitado, que se acaba en algún momento. Y simplemente que a partir de un cierto numerito, en este caso estamos hablando de conjuntos numéricos, a partir de un cierto numerito ya no va a existir. Lo voy a poner por escrito, estar, o estar acotado, esto es lo malo de improvisar, significa estar limitado, que a partir de un cierto numerito, que a partir de un cierto momento ya no va a existir. Un ejemplo, hacemos la recta real y ponemos un subconjunto de los reales que vaya de 2 a 5. Nosotros tenemos este subconjunto de los reales, bueno, podríamos poner de los racionales o de los naturales, pero en este caso voy a decir que es un conjunto, por ejemplo aquí, de x perteneciente a los reales, tal que la x será más grande que 2 y más pequeño que 5. Igual, ya que lo he puesto cerrado, igual. Y ese sería el subconjunto de los reales. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? No, ¿qué os explico? Bueno, pues a partir de aquí, a partir del 5 para allá, todos los numeritos, que sean más grandes que 5 incluido el 5, serán cotas superiores. El 5 también será cota de este subconjunto, el 6 también será cota superior, el 7 cota superior, el 1 millón cota superior de este subconjunto, pero el 5 será el más pequeño de las cotas superiores. Este 5, luego veremos, que recibe el nombre de supremo. Y este 2, exactamente igual que el 5, pero en cotas inferiores. Es decir, el 1 sería cota inferior, el 2 sería cota inferior, el 0 cota inferior y el menos un millón también sería cota inferior. En el caso, por ejemplo, este ejemplo, que creo que va a ser este el que voy a utilizar más, todas las x pertenecientes a los reales, de x mayor o igual que 5, se dibujaría así, y aquí no habría cotas inferiores, solo habría cotas superiores. Y el 5 también sería una cota superior. Y el supremo. Y ahora vamos. ¿Qué es el supremo? Bueno, pues hay una definición de supremo que está en la mayoría, que hasta se puede aprender de memoria incluso, que se le dice es la más pequeña de las cotas superiores. Lo pongo aquí. Es la más pequeña de las cotas superiores. Es decir, vuelvo a poner este ejemplo, a es un subconjunto de los reales tal que lo limitamos por x mayor que 5. Mayor este, me lo digo, x más pequeño que 5. Este es estricto. Y pinto la recta real y si son todas las x más pequeñas que 5, será todo este subconjunto hasta 5, bueno, pues ¿cuál será el supremo? este número de aquí que es el 5. Y lo pondremos como supremo de A igual a 5. ¿Por qué? Porque a partir del 5 esté incluido o no incluido pero a partir de 5 ya no va a existir más. Por lo tanto, ¿dónde estará? ¿Cuál? ¿Por qué se le dice que es la más pequeña de las cotas superiores? Porque si cogemos un número un poquito por poquito que sea más pequeño que 5 ya no es cota superior. Es decir, el 5 sería cota superior. La más pequeña de todas las cotas superiores. Todos los numeritos que hay a partir de aquí son cotas superiores. ¿Cuál va a ser la más pequeña? El 5. Por ejemplo, si ahora cambio y lo pongo igual, ¿el 5 va a seguir siendo supremo? Sí. Porque es el último número que pertenece, el último número que sea entero y pertenece al subconjunto. Bueno, ¿qué pasa? Que el 5 va a seguir siendo supremo. ¿Y por qué? Porque va a ser, va a seguir siendo la más pequeña de las cotas superiores. ¿El 5,1 va a ser cota superior? También. Pero no va a ser supremo, porque el supremo es único. Y ahora voy a pasar al máximo. ¿Qué es el máximo? Bueno, pues el máximo en los libros del texto se podría definir o lo definen así. El supremo, espero no equivocarme, el supremo si existe, si es único y pertenece a, esto es el supremo, esto quiere decir que el supremo que exista, que sea único y que pertenezca al conjunto si, solo si, será máximo. Esto es lo mismo que decir de esta otra manera que creo, a mi parecer, que se entiende mejor. si el máximo es igual al supremo, entonces el supremo será igual al máximo. Decir esto solamente es mentira, porque puede haber un supremo que no sea igual al máximo, pero si el máximo es igual al supremo, siempre el supremo será igual al máximo. un ejemplo en el caso bueno, el ejemplo que he puesto antes x pertenece a los reales tal que x es mayor estricto perdón, x menor estricto que 5 habrá máximo el máximo de a no existirá ¿por qué? pintamos la recta real y en la recta real cuando yo vaya a poner el 5 como el 5 no pertenece al conjunto no se puede cumplir ¿el supremo existe? sí, ¿el supremo es único? sí, ¿pero pertenece al conjunto? el 5 no el supremo no pertenecerá al conjunto por lo tanto se contradice y no existirá máximo pero el supremo de este subconjunto sí que existirá que será igual a 5 si cambiamos y decimos que el subconjunto a de x pertenece a los reales tal que x sea más pequeño o igual que 5 aquí la cosa cambia porque entonces esta condición se cumple como se cumple podemos decir que el máximo de a es igual a 5 y por lo tanto el supremo de a también será igual a 5 por eso es lo que he dicho antes si el máximo es igual al supremo el supremo deberá ser igual al máximo y ahora voy a hacer lo mismo pero al revés hemos hecho supremo y máximo pues ahora voy a hacer el ínfimo y mínimo pero mucho más rápido porque el ínfimo ¿qué será el ínfimo? pues es lo mismo que el supremo pero al revés por lo tanto el ínfimo si existe si es único y el si este está muy mal puesto y pertenece y el ínfimo de a pertenece al conjunto si y solo si será mínimo es lo mismo que poner que el mínimo sea igual que el ínfimo entonces el ínfimo será igual al mínimo muy bien ¿qué es el ínfimo? pues voy a poner el mismo ejemplo que he puesto antes en este subconjunto le tengo que dar la vuelta a la desigualdad eso es un 5 bueno pues pintamos la recta real todas las x más grandes no está incluido el 5 todas las x más grandes que 5 todos los numeritos a partir del 5 serán cotas inferiores y el 5 será ¿qué? el más grande de las cotas inferiores no lo he puesto en la definición de será el mayor de las cotas inferiores es una cota 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 esta es la última cota por lo tanto es la más grande de todas las cotas inferiores que coincide con el 5 ¿qué pasaría en el ejemplo que el 5 perteneciese al conjunto? pues exactamente lo mismo que antes cuando estábamos haciendo lo del supremo el 5 pertenece todos los números más grandes también cota inferior cota inferior cota inferior cota inferior se acaba cota inferior como es cota inferior y es la más pequeña o sea la más pequeña la más grande de las cotas inferiores es el ínfimo para la gente es que si no lo voy a tener que volver a repetir todo donde he puesto pertenece a los reales es que le he estado dando vueltas mientras lo hacía donde he puesto perteneciente a los reales perteneciente a los racionales porque no es del todo correcto perteneciente a los perteneciente a los reales cambiar todos los reales por racionales ahora mismo no estoy seguro de si también estaría 100% correcto con todos los reales pero con con los racionales seguro que que es correcto por si acaso y bueno y por donde acabaría pues acabaría por el mínimo que es el mínimo pues lo mismo que he dicho antes con el máximo pues lo mismo con el con el ínfimo si yo tengo este subconjunto uff me quedan dos minutos para llegar a los 15 madre mía que aburrido que va a ser esto perteneciente a los racionales tal que x mayor uy lo siento estoy pendiente de las cosas que x sea mayor que 5 pues nos pasa lo que aquí no habrá mínimo pero sí que habrá ínfimo si fuese con el igual pertenecería y como pertenecería también sería mínimo mínimo de a sería igual a 5 ínfimo de a sería igual a 5 en el siguiente vídeo haré un par de ejercicios haciendo haciendo ejemplos de de cómo sacar ínfimos mínimos máximos supremos y lo iré complementando con explicaciones y y así quedará más clarito con explicaciones con explicaciones